Marito que cantas en las lacunas No despiertes a mi niño que está en las lacunas Especitas del cielo, rayos de luna Alumbra a mi niñito que está en las lacunas Pajarito que cantas en las lacunas No despiertes a mi niño que está en las lacunas Especitas del cielo, rayos de luna Alumbra a mi niñito que está en las lacunas Ia, 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 Ia ¡Gracias!